Continuamos donde le dejamos Wow, ya empezó lo feo Vamos a continuar donde le dejamos ¿Qué coño está haciendo? Algo ocurrió Este crack Ok, volvió la luz Este idiota está haciendo como un tipo de ritual, no? Necesito una tarjeta de seguridad Para pasar al siguiente nivel Y no me acuerdo que se tenía que hacer aquí, la verdad A ver, intento entrar aquí Ostros Encendemos Nada, nada, nada Mira, 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 ¿qué es eso? La verdad, cuando jugué a este juego no le puse tanta atención a estas cosas Porque, la verdad, me vale más que por acá, pero aún no es por acá Tenemos el baño Me gusta más el uno que el dos, la verdad ¿Estabas encerrado? ¿Sabías en qué, en dónde estabas? ¿En qué parte de la casa estabas? Y dabas vueltas, pero aquí está súper largo Y son como niveles No, no es de que... Son niveles distintos con diferentes juegos Pero el otro Eran... Tres muñecos Y la Emiliana Tendremos que buscar la tarjeta, no? La tarjeta azul que nos falta para pasar al siguiente nivel No te dicen a dónde ir, nada de eso Ah, mira la tarjeta azul Vámonos Esta es la azul La que acabamos... Aquí empieza todo Ostras, o sea te digo que va por niveles Nivel 1, nivel 2, 3, 4, diferentes colores Están aquí, no sé qué es Ostras 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 Con esta niña tenías que quedarte en silencio Si hago un ruido me viene para acá, ¿verdad? No, 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 no O sea, si toco como una en la caja que está en el suelo y hago ruido, ahí sí viene Pero... Como esto es tipo alfombra No se escucha nada No voy para allá Ostras Ostras Vámonos de aquí A la máquina, qué miedo Tranquila, tranquila, tranquila Ahí viene ¡Hala! Qué miedo, eh Qué miedo, qué miedo, qué miedo Eh... Ok, según yo aquí en este pizarrón te da las reglas de cada hora Nada más que no veo nada y no sé qué hacer, la verdad Mira, aquí está el nivel 2 No tengo nada No veo una tarjeta verde por aquí Aquí está esta tontería nana No viene para acá, ¿verdad? Acércate para allá Bien Bien, bien, vete para allá M-hm... documentos, documentos, una bolsa Parece una bolsa de pan No encuentro la linterna Voy a andar batallando con esto ¡Oh! ¡Ah, mira, la verde, la verde! Ok, aquí ya Es que no quiero ni correr Porque viene para acá la mona esta Y ahí viene, por aquí, ¿no? ¡Oh, love! Pensé que se iba a dar la vuelta Ok, ya tenemos la llave Del, bueno La tarjeta Del nivel 2 ¿Ya puedo correr? Ok, ahora sí, ya empieza lo bueno A ver si me dan una linterna Por favor, porque no hay nada ¡Oh, lo que he escuchado! ¡Ah, ya me acordé! ¡No! Este es el nuevo Slenderman ¡Ostras! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¡Oh, shit! Es que Es que No tengo linterna Es que no se ve nada No, estoy muerto No Tengo que correr Uh, ok ¡Linterna! ¡Vamos! ¡Ah, odio estos niveles! No sé qué tenga que hacer aquí Hay una puerta ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡No, no, 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 no! Es que ¡Ostras, tú, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Está a un lado mío! ¡Se escucha! ¡No! ¡Está a un lado mío! ¡Se escuchaba! ¿Cómo se retorcía a mi lado? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Otra vez! ¡Debía, pero! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Es que hay viene! ¡Hay viene! No me quiero dar una vuelta Punta Punta ¡Ahí viene! ¡Ahí ya se fue! ¡Ahí estaba! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué tengo que hacer o qué? ¡Ay no! También está esta niña ¿Quién es, quién es, quién es? Punta No es un estable blanco Es que se siente bien ¡Veo! Y no sé si Ya haya desaparecido esta niña ¡Ay no! Apaga la luz Viene para acá Viene para acá Viene para acá Está a un lado mío Y ya me va a matar Está complicado Pero vamos a Vamos a ir al Al grano ¿Dónde está el pedazo De negra esta? A ver Vamos a intentar Darle con la Tú, estoy muerto Sí, estoy muerto Está a un lado mío ¡Qué asco tú! Tú, es que No saben el mío Qué da esto Con los audífonos Ok Creo que cuando Escucha el sonido Ese de que Como que está Quebrando algo Significa que Viene hacia mí Mira, siempre viene por ahí ¡Muévete! Ok Ay, Kika ¿Cómo se llamaba La niña negra esta? ¡Ostras! Perdón por llamarte negra Juntas, pedazo De Madera negra Viene, viene, viene Viene, viene, viene Ahí está el torcido No tardan en aparecerme La negra esta Y tengo que localizarla Pero no No sé en dónde está tú No le veo Ay, no Viene, viene, viene Viene, viene Si es que viene No entendí nada La tarjeta amarilla No le está Es que no veo nada Oh, no ma' No ma' Ah Es que dónde voy a encontrar Tengo que encontrar La 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 credencial Amarilla Del nivel 3 Pero está todo oscuro Está imposible Esta estupidez Y aparte Estos dos negros Andan Drogadictos Me están buscando Las cacas Me alejo Me alejo Aléjate 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 Tú Viene hacia acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! Cállate ya Chinchero Están drogados Esto Esto no es Emily Wants to Play Es que Están drogadictos Los monos Vámonos No, ahí viene Para acá Cada que escuchemos El que se quiebra Cuando se quiebra El de madera Tonto Este tonto ¿Dónde está De pica negra? Ay tú ¿Dónde está la 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 de acceso Oye Esa negra No se ve Cuidado Aléjate 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 A ver A ver Busquemos a la negra Es una Otra vez Es una Tramposa Esta muñeca Es la trampa No Menú Ahí viene La rata Esta Si la negra Mira Es que Aparece Enfrente Es una Negra La clave La clave La clave ¿Dónde está La credencial? Aquí no está ¿En dónde te aparece La credencial? No Ya viene Para acá Pedazo De Pedazo Nalga Hay que Alejarnos No Tú Es un Tramposo También Let's go No No puede ser Es un ratón Un tala Target Es que Ay 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 Negra Este para allá Oh Shit Estoy muerto No 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 Es que Esa Esa Negra Es una Trampa O sea Igual que En el primer Juego El video Que sube Me he Que está Otra vez Aquí La tarjeta Por favor Ay No 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 Oye No Es que A la Máquina Es que Está Está Complicado Lo que Más Miedo Me da Este Tonto Espero que No Está Míralo 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 Todo retorcido El tonto Espero que Está ahí Hasta tomar Por Y no Está Aquí La Tarjeta Otra vez No Manches No está La Tarjeta Vámonos Vámonos Estoy Muerto Mira Y aquí Está No Es que Ya viene Para Es que No te ponen A los Más Prietos Para que No veas En la Oscuridad Hay que Buscar La Yerra Tal vez Por favor Ya No Está Tito ¿Dónde Va a Estar Ahora ¿Dónde Se Esconde? Dime Aquí Está Que No Venga La Negra ¿Por Que Traje ¿Por qué? ¿Por qué? Donde siempre Está Let's go Si está Vámonos A tomar Por saco Nivel 3 En ¿Por qué? ¿Por qué? Si está Vámonos Vámonos A tomar Vámonos Gracias por ver el video